Creo que no es un secreto para nadie que Modern Warfare 2, el original al menos, es mi juego favorito de toda la saga, o al menos al que más cariño le tengo, por lo que al ver que el siguiente juego en la lista era este, no podía evitar emocionar. Sé que todavía tenemos pendiente Black Ops 3, lo tengo claro, pero todavía estamos en el proceso de editar ese video, por lo que antes de sacarlo, me encantará hacer este platino, que ojo, no es nada sencillo, tenemos las superaciones especiales que son todo un reto, así que sin dudas estará divertido. Antes de empezar, no olviden por favor dejarme en los comentarios cuál quieren que sea el próximo platino que consigamos, y ya sin más relleno, comencemos. Como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que significa este platino. Para conseguir el trofeo, tendremos que conseguir 50 trofeos, número habitual en esta saga, no sé en otras, pero aquí es lo habitual. Y bien, como siempre, haré por mi cuenta una run en veterano, pasándome todo de la campaña, sin hacer mayor cosa. Para el final de esta run, cuando terminemos la campaña, habremos conseguido 21 de los 50 trofeos. Ya saben, por superar misiones, por completar algún objetivo, la campaña completa, y la campaña completa en curtido y en veterano. Todas esas cosas nos van a dejar una buena parte del trofeo de platino conseguido, pero aún así tenemos que ponernos serios y completar los siguientes. Bien, para empezar, el primer trofeo que tendremos que sacar consiste en completar el foso, el circuito de entrenamiento de Modern Warfare 2 en menos de 30 segundos. Nada muy complicado, la verdad, caminando se puede sacar, es bastante fácil. Para el siguiente saltamos a la misión jugador de equipo, donde tendremos que matar a por lo menos 3 enemigos con un solo disparo de lanzagranadas. Yo lo conseguí aquí. Como digo, es bastante sencillo y no hay demasiadas complicaciones. Seguimos en la misma misión porque tendremos que jugar un poquito de juego de armas, ya que hay que matar a 5 enemigos seguidos con 5 armas o accesorios distintos. Son 5 kills rápidas y seguidas, cambiando de arma, simple y sencillo, un trofeo muy típico de estos juegos. Y para terminar con esta misión, vamos a ir al final de la misión para matar a 2 enemigos con una sola bala. Según qué armas es más fácil que otras, pero sale fácil. Vamos con máximo riesgo, donde tendremos que apuñalar a un enemigo sin que este se percate de nuestra presencia. Como digo, aquí esta misión de sigilo es bastante sencilla. Y tenemos el primer trofeo complicado de verdad, y es el de Fantasma. Consiste en colocar el C4 sin alertar a nadie ni herir a nadie en la ventisca. Es bastante difícil, la verdad, porque tendremos que tener sumo cuidado. Hacer solo las kills más oportunas, dejar que Maktavich nos ayude un poco, ir despacio, toda esa es la clave, amigos. Ir despacito y con buena letra. Así podemos sacarlo. No fácil, es verdad, hay que tener mucha paciencia, pero se saca bien. Y ahora vamos con los Rangers, porque en Wolverines tendremos que matar al menos 10 enemigos con un misil Predator. Es complicado, es verdad, pero aquí en estas partes en las que los enemigos se nos juntan viniendo desde los diferentes lados, podemos hacer mucho daño y sacarnos esas 10 kills. Y también podremos aprovechar para sacarnos el trofeo de matar a 6 enemigos seguidos con armas térmicas. Encontraremos este EBR y tranquilamente podremos sacar esas kills. Ahora viajamos a las favelas, donde tendremos que matar a 7 gallinas en 10 segundos en la misión de El Avispero. Tengo que reconocer que es medianamente complicado si no sabes dónde están las gallinas, pero se encuentran fácilmente cuando entramos al mercado y solo tenemos que tirotear y sacaremos algo muy curioso. Pasemos a Éxodo, donde será muy sencillo esperar a que los enemigos bajen en rappel y matar a 2 antes de que aterricen. Es sencillo, la verdad, ya lo hicimos muchas veces en Call of Duty 4 y aquí es igual de fácil. Hora de lo épico. Tenemos que ir a El único día fácil fue ayer, donde a la hora de la incursión tendremos que matar a 4 enemigos con 4 balas. Tendremos que ser sumamente precisos al extremo, pero es bastante fácil, solo hay que buscar darles en la cabeza para asegurar la baja y no dejar el botón presionado mucho más tiempo. No tiene mayor ciencia tampoco. Y aquí en el Gulag, en la parte en la que nos dan este armamento, podremos escoger unas duales para matar a 10 enemigos seguidos. Es bastante espectacular y nos darán un trofeito gratis. Y cuando llegamos a las duchas, tendremos que robarle un escudo al enemigo y derribar a otro. Es bastante entretenido y nos darán el trofeo. Y ya en la misión final tendremos que matar a 20 enemigos seguidos conduciendo un vehículo. Algo muy curioso y épico. A mí me salió en la ran que hacía por mí mismo, por lo que les dejo un gameplay de fondo. Es bastante fácil, solo hay que disparar. Disparar mucho, no es más. No quitar el dedo del gatillo, aprovechar siempre en cada momento que tengamos para disparar y tratar de matar a todos. Es verdad que es bastante gente, pero estas partes en las que se nos acumulan, las lanchas y demás, se puede sacar. Pero ojo, no terminamos la campaña, ya que como siempre tendremos que recolectar toda la inteligencia. Tenemos 45 piezas regadas a lo largo de las misiones, ya lo saben, buscamos una guía y hacemos caso. Buscamos todas. A las 22 nos darán un trofeo y a las 45 nos darán el otro. Como siempre es tedioso un poco, hay misiones en las que hay muchísimas, o sea, muchísimas, cuatro piezas por misión, es horroroso, pero al final conseguiremos todas y terminaremos la parte de la campaña. Pero ojo, porque ahora tendremos que saltar a las operaciones especiales, que aquí es donde se va a venir lo más duro del desafío. Empezamos fácil, solo tendremos que conseguir una estrella de oro en una operación especial, nada del otro mundo, jugando en fácil en la primera operación se consigue. Lo siguiente será fácil igualmente, hay que conseguir cuatro estrellas, es simple, conseguimos tres en una y una en otra, o dos y dos, como lo quieran hacer, es muy fácil. Aquí hay algo más específico, tendremos que matar a cuatro enemigos una vez nos hayan derribado en las operaciones especiales. Según entiendo, en veterano no podemos levantarnos cuando nos derriban, así que tendremos que hacerlo en otra dificultad. Es sencillo en realidad, si sabemos esperar el momento en el que se junten varios, podemos vasacrarlos y sacarlo. Ahora tenemos que conseguir ocho estrellas, ya saben qué hacer. Aquí otra cosa específica, tendremos que matar un Juggernaut, un Titán en estas operaciones. Es difícil si no lo hacemos con las armas adecuadas, lo que yo recomiendo es usar un Barret, una Deagle, un WA-2000, explosivos, algo con lo que podamos hacerlo fácil. Vale, un poco más complicado es conseguir 21 estrellas, lo mejor es ir consiguiendo las de tres en tres, así que en solo siete misiones lo tendremos, y dado que las primeras son las más fáciles, se puede salir muy bien, se puede sacar rápido. Y si hacen lo que les digo, de rebote les va a salir el siguiente trofeo, que tendrán sacando tres estrellas en tres misiones diferentes. Ahora, tendremos que sacar tres estrellas en diez misiones, treinta estrellas, una locura, pero que se puede sacar fácilmente en estas diez primeras misiones, que son como la mitad, entonces tampoco es nada del otro mundo, se te puede complicar una que otra, pero si le echas a suficientes ganas, se puede hacer de momento. Y mencioné lo de las treinta estrellas porque ese es el siguiente trofeo, como dije antes, creo que es la manera más fácil de tenerlas, pero cada quien puede hacerlo como buenamente pueda. Ahora, tenemos que conseguir al menos una estrella en once operaciones especiales, más o menos la mitad de las operaciones, lo cual está bastante fácil si lo hacemos en dificultad regular. Vuelvo y digo, para mí lo mejor es sacarlas de tres en tres, pero siempre pueden hacerlo como quieran, porque luego viene esto. Tendremos que sacar tres estrellas en quince operaciones, lo que es brutal, son un total de cuarenta y cinco estrellas, ya casi lo tendríamos hecho, así que para que no hagan más trabajo de la cuenta, de verdad les recomiendo hacerlas de tres en tres, siempre ir en cada intento por las tres estrellas. Lo siguiente será obtener al menos una estrella en cada operación especial, y ojo, hasta ahora les recomendé hacerlo yendo por las tres de una, pero las últimas tres operaciones, bueno, esas voy a entender claramente que se nos compliquen, porque son muy difíciles, entonces, por lo menos la última categoría, como digo, hacerla una vez, practicarla en alguna dificultad inferior y así saber qué hacer, así tener idea de qué vamos a hacer, por lo que, como digo, un intento en una dificultad algo más sencillo, nos puede facilitar lo siguiente. Y es que para terminar, el gran desafío de este juego, y sin duda uno de los retos más difíciles en la historia de Call of Duty, tendremos que conseguir las sesenta y nueve estrellas de las operaciones especiales de este Call of Duty. Veintitrés operaciones especiales, muy bien divididas en categorías, entre lo más sencillo a lo más hardcore, y puede parecer sencillo, pero se los digo yo, las operaciones finales son un maldito infierno, en solo, claramente, es de lo peor que puedes hacer, en serio, hasta el más experimentado va a tener un gran desafío aquí, no diría que son un suplicio, porque tampoco es que vayan a hacer una ronda 100 en zombies, o pasar la compañía de Halo 2, pero de verdad que te van a retar, y si haces las cosas muy mal, ahí si te van a sacar de quicio de la peor manera, pero si te esfuerzas, haces todo bien, usas las armas que tienes que usar, las estrategias adecuadas, al final de todo, en solitario, podrás obtener tus sesenta y nueve estrellas, tu trofeo, y claro, nuestro deseado platino. La verdad es que desde que comenzó la serie, tenía muchas ganas de sacar el platino de este juego, más que nada por las operaciones especiales, como dije, me parecía uno de los retos más grandes que podíamos tener aquí en el canal, y lo completamos con éxito, me gustó, cualquier excusa que pueda tener para jugar Warfare 2 siempre va a ser buena, entonces lo disfruté amigos, lo sé, al inicio dije que tengo pendiente Black Ops 3, llegará, estoy cerca de terminar ese video, solo espérenme un poco más, denme un poco más de tiempo, he estado con otros proyectos de videos y me han tenido algo ocupado, pero ya pronto sacaremos ese grandioso platino, que tanto me está costando, en serio. Pero ahora díganme amigos, ¿les gustó el platino?, ¿ya lo tenían?, ¿qué opinan de las operaciones especiales que creo que es el grueso de este platino?, díganmelo todo abajo en los comentarios, ya saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Un saludo muy especial a todos los miembros del canal, su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto con mucha más libertad, y si no eres miembro, recuerda que cualquier like, comentario, suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo y que yo haga más contenido como este, y sin más que decir, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho el video, recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!